Celestial Estéreo Hermanos amigos es un gusto acompañarles en el día de hoy en el Tiempo Devocional Ustedes están en sintonía de Celestial Estéreo Una estación de radio online desde acá desde la ciudad de Pereira en Colombia Héctor Iván Alarcón les acompaña Reciban un enorme saludo todas aquellas personas que comparten estos audios Gracias mil y mil gracias Día a día son miles y miles de personas que reciben estos audios a través del WhatsApp A través del canal de YouTube y todas las plataformas digitales Gracias a ustedes por compartirlos Gracias por contarles a otras personas como sintonizar nuestra radio en la internet El devocional para el día de hoy se llama Un llamado a ser padres Y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 Y dice la palabra de Dios Antes fuimos tiernos entre vosotros Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 Un padre espiritual es aquel que se coloca como ejemplo Y lleva a sus hijos a recorrer el camino que él ya conoce Uno de los hombres que más claramente nos muestra el perfil de lo que es ser un padre espiritual Es el apóstol Pablo A pesar de haber sido un hombre implacable y rudo Antes de conocer del amor de Dios Se convierte en un excelente comunicador de la paternidad de Dios Acercando a sus hijos espirituales a Dios como un padre Esto lo vemos claramente en el trato que brindó a Timoteo y Tito El cual podemos conocer a fondo a través de sus cartas Sus discípulos eran verdaderos hijos en la fe Así los veía Así los trataba y estaba dispuesto a dar su vida por ellos Inspirando sus corazones a hacer lo mismo Los amaba profundamente Con ternura, instrucción y disciplina Ese tipo de amor que se recibe y se transmite de Dios mismo Desafía al discípulo a mantener a Cristo en el centro de su vida Y disfrutar así la paternidad de Dios El trato a nuestros discípulos como hijos Genera unidad y hace que disfruten más de la familia espiritual Que Dios les ha dado Estamos completamente seguros Que si nos entregamos a nuestros hijos en la fe Con la actitud de Pablo Dios se ocupará de nosotros Cumplir el rol de padre o madre espiritual No es entre comillas usurpar el padre o madre físico Se trata más bien de introducir el modelo de paternidad bíblica A fin de renovar la imagen paternal de Dios En cada uno de nuestros discípulos Usted y yo tenemos hijos Hijas espirituales Y ellos están esperando ese mismo trato Como un padre terrenal De nosotros que le hemos entregado ese mensaje de salvación A cada uno de ellos Esas personas las cuales usted ha llevado a Cristo No las abandone Llámenlas Pregúnteles cómo están en su vida espiritual Si se han ido a otro país O a otro departamento O a otro lugar de la ciudad No los abandone Llámenlos Porque son responsabilidad suya Delante de Dios Usted como un padre espiritual Brindemos a nuestros hijos espirituales Toda la ternura y la seguridad que necesitan Para crecer y madurar espiritualmente Hasta hacer y hacer Lo que Dios ha diseñado para ellos Por lo tanto El padre espiritual Le entrega cuentas a Dios Y pasa el examen Cuando ve volar bien alto A su hijo espiritual Hacia la plenitud de la unción del Espíritu Santo Cuando le ve crecer Y hacer lo mismo Por otros A esta hora de la mañana De la tarde o de la noche Incline su rostro Y hablemos Con Dios Señor Jesús Padre de la Gloria Gracias por este nuevo amanecer En nuestras vidas Que alegría Señor Ser tus hijos Y saber que ahora Que tenemos una gran responsabilidad De dar a conocer Tu paternidad Úngenos con tu santo espíritu Y capacítanos Para esta noble Y trascendental tarea Que comencemos Con los nuestros Nuestra propia familia Y luego con cada persona A nuestro alrededor Que tú Nos delegas Señor Enseñame a tener más responsabilidad Con esos hijos Hijas espirituales Las cuales han llegado A tu camino Por medio de mí Enseñame Señor A valorarlos A llamarlos A comunicarme con ellos Y alentarlos en la fe Como un padre espiritual Que ellos necesitan En el nombre poderoso De Jesús oramos Amén Y Amén Hermano mío Yo necesito De tu cariño De tu amor Hermano mío Siempre es bonito Saber que alguien Ora por ti Celestial Estéreo Tú necesitas de mí Yo necesito de ti Y estando juntos No podremos desmayar Si tú me ayudas a mí Yo te ayudo a ti Será más fácil en la vida Conquistar 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 Gracias.